Al alcalde le hackearon el Twitter, pero los guayaquileños le siguen tuiteando y por eso hoy decidimos llevarle algunos tuits ciudadanos en persona. ¡Bienvenidos a Guaya Tweets! Alcalde, arroba flotch su guión bajo 1993 diz, nos envió una foto y comenta. Sucede todos los días en Vergeles, locales comerciales del perímetro dejan los desperdicios denegados durante el día y está provocando que se convierta en botadero. Hemos recibido las denuncias, hemos estado encima de esas denuncias, muchos de esos locales han sido multados y seguiremos en esa lucha. Hay que entender, la ciudadanía tiene que entender también que no solo es trabajo del municipio recoger la basura, sino también tener cultura como ciudadano para ensuciarme. Ok, buen día alcalde, aquí nos dice arroba vialacostalucha, tuitea lo siguiente. Es momento de hablar de soluciones viales para vialacosta. Tenemos una vía colapsada, sin pasos peatonales inteligentes, sin semáforos y pocos retornos. Hola, lucha vialacosta o vialacosta lucha. Están planificados tres pasos peatonales y por supuesto también semaforización y una sorpresa en solución vial para vialacosta. Así que pronto vamos a dar noticias referentes. Muchas gracias alcalde. Continuamos. Rosa Orellana escribe. Alcalde de Quiles Álvarez, ¿para cuándo tendremos la troncal 4 en el suburbio de Guayaquil? Hola Rosa, troncal 4 estamos terminando de ponerla a punto para que pueda ser transitada por 120 unidades entre buses y articulados con la visión de la nueva alcaldía ciudadana de Guayaquil. Que son transporte digno y se resumen en aire acondicionado, wifi y unidades nuevas. Saludos a todos los guayaquileños que sigan Guayaquil.